Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor esté con todos ustedes queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. La fuerza, el poder del Espíritu Santo se muevan en ti, actúen en ti. Veas el poder de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Que todo lo que hagas en este día esté impregnado de la presencia de Dios que nos llegue a través de su palabra y la oración que hacemos al meditarla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Oramos con el Salmo 49. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te arreprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué arrecitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lucharé en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Mi deseo para ti que me escuchas es que sigas el buen camino para que veas la salvación de Dios. Que no seas como el que recita los preceptos de Dios, pero que se echa a la espalda los mandamientos de Dios. Es decir, vamos a la iglesia, oramos, pero el mandamiento de vivir sacramentalmente, casado, nos lo echamos a la espalda porque vivimos en adulterio, en unión libre. Pero el mandamiento de ir a misa todos los domingos, nos lo echamos a la espalda un día. Si hay que elegir entre otra actividad familiar, pues fácilmente cambiamos la misa. Eso es echarse a la espalda los mandamientos de Dios. Es conocer lo que Dios quiere y no hacerlo. Pidamos la gracia de seguir el buen camino para ver la salvación de Dios. Les comparto el evangelio de Mateo en el capítulo 10, versículos 34, hasta el capítulo 11, verso 1. En aquel tiempo dijo Jesús a los apóstoles, No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta, porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es discípulo, en verdad os digo, que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor usa una paradoja. Es una aparente contradicción. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. Y uno dice, como el príncipe de la paz, dice que no vino a sembrar paz. Sino espada. Que ha venido a enemistar al hombre con su padre. A la hija con su madre. ¿Cómo es esto? Esto tiene un trasfondo evangelizador. El trasfondo del evangelio. El trasfondo de la palabra de Dios, que es una espada de doble filo. Y lo que hace una espada es que divide. Corta. Eso es lo que significa que el Señor ha venido a traer espada. Ha venido a traer la espada de la palabra que va a generar enemistades. Claro. Tienes un grupito de amigos corruptos. Y de pronto empiezas a seguir la palabra de Dios. Y empiezas a alejarte. Ahí se da una división. Y hay una enemistad. Ya no te quieren. Y empiezan a criticarte. Y lo mismo pasa en una casa donde papá, mamá e hijos son buenísimos para la discoteca, para embriagarse, para el pecado. Pero hay uno que va a un retiro espiritual y empieza a apartarse de esos ambientes. Pues va a tener al resto de la familia en contra, criticándole, atacándole. Y va a haber una batalla allí. Por eso el Señor dice que ha venido es a sembrar espada. Y enemistad del hijo con el padre, de la hija con la madre, de la suegra con la nuera. Esa enemistad es la enemistad que causa la palabra de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces, la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Pero es una enemistad que se debe entender en el sentido de que hay que lograr la amistad. Hay que recobrar la amistad, pero por medio de atraer a esa persona al camino de Dios. No de esas enemistades mundanas donde la gente se disguste, ya no te saludo y si te puedo hacer daño, te hago daño. No es una enemistad de ya no somos amigos del licor. Hay una enemistad, ya no somos amigos del licor. Mejor dicho, yo me convierto en enemigo de los que viven embriagándose los fines de semana. Pero yo voy a restablecer esta amistad atrayendo a esos amigos al retiro espiritual, a la iglesia, a la misa de esa nación. Es allí donde estamos llamados a evangelizar. Dice la palabra de Dios que el que dé un vaso de agua, un profeta, por ser profeta, un discípulo, por ser discípulo, tendrá paga de discípulo, no se quedará sin su recompensa. Este es un llamado que tenemos todos de tratar bien a todo mundo. Pero de modo especial a las personas que hacen el bien, a las personas que en nombre de Dios están sirviendo, orando, anunciando la buena noticia. Tendremos una recompensa grande en nombre de Dios. Y al fin y al cabo, al final de la vida, se salvará el que debe comer al hambriento, el que vista al desnudo, el que le dé un consejo al que lo necesita, el que consuele al triste. Será la práctica de las obras de misericordia las que nos den la salvación. Y esas obras de misericordia que se practican es con las personas. Realmente no es con Jesús. Sí es con Jesús porque Jesús está en cada persona. Pero tenemos que ir a hacer el bien y todo lo está viendo Dios. Y al final de la vida tendremos nuestra recompensa. Qué bonito es saber que Jesús nos sigue instruyendo. Dice que cuando Jesús acabó de dar instrucción a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Hoy Jesús me está instruyendo. Usted se imagina que nuestro profesor fuese el Papa Francisco o algún santo muy importante de la iglesia. Que fuese nuestro profesor, nuestro maestro de catecismo, nuestro maestro de evangelización. Eso sería grandioso. Pues tenemos a alguien más grande que ellos. A nuestro Señor Jesucristo. Que hoy nos instruye a través del Evangelio. A través de su palabra. Me siento gozoso. Me siento dichoso. Me siento bendecido y elegido por Dios. Porque Él me está instruyendo. Él nos está instruyendo con su palabra. Hay otros que necesitan. Dice la palabra de Dios que Jesús los dejó para irse a enseñar y a predicar en sus ciudades. De aquí lo que sigue es que vayas y cuentes esto que has entendido. De aquí lo que sigue es que tomes el link de este video y lo compartas con otra persona. Por el WhatsApp, por las redes sociales. Envíalo. Que hay otros donde Jesús quiere llegar. Pero Jesús ahora no va a ir caminando como en aquella época. Ahora va a ir a través de que tomes tu dispositivo y lo reenvíes. A través de que ahorita te encuentres con alguien y le hables de Dios. Eso es lo que el Señor nos pide en este día. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!